¿Cómo aprende el niño antes de entrar a la escuela durante los primeros años en el seno de la familia y cómo lo hace en la escuela? Aquí se propone, dice, delimitar los periodos de desarrollo y encontrar las enseñanzas que más encajan en cada etapa en función a la maduración de los diferentes circuitos o redes distribuidas en el cerebro y que codifican para funciones específicas. Entonces, podríamos decir, en resumen, que de todo es que las emociones, los sentimientos, sus mecanismos cerebrales, su expresión en la conducta, siguen siendo la base esencial, el pilar fundamental que nosotros como docentes debemos conocer para construir, dice, un edificio sólido en la enseñanza. Psicología del desarrollo. Bueno, dentro de la psicología del desarrollo podemos destacar tres habilidades sociales básicas. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, la imitación, atención compartida y la comprensión empática. Dentro de la imitación podemos señalar que los niños imitan un amplio rango de conducta de los padres, ¿no? Aquí aceleran su aprendizaje. Es un aprendizaje a corto tiempo. Ya aprenden con observación directa, ¿no? Como su nombre lo indica, imitan, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos despedimos de un bebé, mayormente esto va en los bebés, ¿no? Levantando la manito, ellos automáticamente también nos van a imitar, van a despedirse de la misma forma, ¿no? A eso hace referencia. Y la atención compartida, ¿no? Dos personas mirando a un mismo objeto, ¿no? Percepción de un mismo objeto. Si yo, por ejemplo, el niño ya aquí ya va más a una edad más avanzada, ¿no? Podemos decir de dos años, tal vez. Ya aquí el niño va a poder distinguir. Si yo miro, mi vista va dirigido a un objeto que es una pelota, por decir. Y el niño al observarme a mí o a un adulto va también dirigir su vista donde la vista del adulto está dirigida, ¿no? Entonces va a poder también, va a ser la misma percepción a un mismo objeto, ¿ya? Y también el aprendizaje de las palabras y la comunicación social. Aquí el niño va a ir utilizando las palabras ya para poder comunicarse, ¿no? Y la comprensión empática. Ya es una edad más desarrollada del niño, ¿no? Aquí ya es sentir emociones y sentimientos. Aquí el niño va a ser capaz de distinguir el estado emocional del adulto o de la persona con quien vive, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ve a un adulto llorar, va a pensar que ya esa persona se siente triste. Entonces puede acercarse a consolarlo. O muchas veces también los adultos lloramos de mentira y automáticamente ellos se acercan a consolarlo, ¿no? Entonces ya aquí van a empezar a sentir esas emociones y sentimientos. Interviniendo temprano. Bueno, aquí podemos señalar, ¿no? Que un medio ambiente estable, ya podemos decir que es estimulante, ¿no? Podemos decir protector, construye en el cerebro infantil, ya los pilares sólidos, ya para la enseñanza efectiva. Entonces, aquí la idea central de la neuroeducación es la atención exquisita, ya la conducta del niño. Aquí realizar una intervención temprana, ¿no? Y con eso, ¿a qué hacemos? Referencias, ¿no? Detectar los déficits que tiene el niño que le afectan, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Es por eso que lo llama este autor interviniendo temprano. No dejar pasar que ya a edad avanzada va a necesitar otra atención. Del color de las mariposas al pensamiento abstracto. Este autor se hace, se plantea la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el porqué de esa alegría? Pensando en escapar de la pequeña cárcel que representa la clase donde se les enseña en el colegio. ¿Por qué muchos niños recordarán toda la vida cuando en una excursión el maestro les explicó el tamaño, las formas diferentes de muchas hojas, el significado multicolor de las alas de las mariposas o el espectro de colores del arco iris? Bueno, pues sin duda, ¿no? Aquí el niño comienza a aprender a través de las emociones, ya, de las percepciones, de las sensaciones, ¿no? Que hace despertar la curiosidad, ya. Entonces, como ahí en la pregunta señala, ¿no? Lo práctico, el tocar, el palpar, el vivir ese ambiente hace que exista un aprendizaje con emoción. Bueno, entonces, acerca de esto del pensamiento abstracto, ¿no? Podemos señalar que el niño está en constante aprendizaje, ya, que transforma y cambia su cerebro, ¿ya? Y el niño señala a nuestro autor que es como un esponjita que absorbe, recoge como si fuera agua, ¿no? Todo lo que observa, los conocimientos nuevos que va adquiriendo, ¿no? Es como un esponjita. Entonces, la mente humana es esa máquina, ¿no? Capaz de nombrar cosas abstractas, ¿no? Proceso de mirar, oír y tocar a través también del juego. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora acerca de programando alegría y emoción. Bueno, vamos a hacer referencia, ¿qué entendemos nosotros por emoción? Ya, la emoción dice que es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro, ¿no? Que nos mantienen vivos, ¿ya? El origen de su propia palabra indica movimiento, interacción con el mundo, ¿no? Enciende, dice, ¿no? Y mantiene la curiosidad y la atención e interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, ¿no? Entonces, la neurociencia aquí lo señala, ¿no? A las emociones que sirven para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva, ¿no? Entonces, Mora nos señala que el aprendizaje inicia con la emoción, ¿no? Entonces, como hemos dicho, que las emociones encienden y mantienen la curiosidad, ¿no? Y la atención y con ello el interés por descubrir algo nuevo en los estudiantes, ¿no? Y hay otro segundo aspecto que también es la curiosidad, ¿ya? Que se define como el deseo, ¿no? De querer llegar, ¿no? A conocer cosas nuevas, ¿ya? Y ya podemos señalar, podemos también, o sea, considerar a la curiosidad como un ingrediente básico de la emoción, ¿ya? Y con ella se abren, dice, ¿no? Está autor las ventanas de la atención. Y tenemos también otro aspecto importante que es la atención, ¿no? Entonces, ¿qué es la atención? Es el mecanismo cerebral que se requiere para ser conscientes de algo, ¿no? Entonces, aquí el ser humano, como ya lo dijimos anteriormente, es una máquina de aprender constantemente. Está en constante aprendizaje en nuestro cerebro, ¿ya? Desde el nacimiento hasta la muerte, ¿ya? Entonces, también la palabra, este autor lo señala como el vehículo del conocimiento, ¿no? En la enseñanza. Y debe ir siempre, dice, ¿no? Acompañado por la emoción. Entonces, ¿no? El que enseña utiliza la palabra lo mejor que puede, ¿no? Es muy interesante este texto, la verdad, ¿no? Que nos plantea este autor. El apagón emocional que ocurre en niños, dice, no, en una sociedad esta. Si no hay esa emoción, mantenemos muy apagado su estado de ánimo de los niños y eso provoca que exista una sociedad estresada, ¿ya? Una jirafa en el aula. Curiosidad. Tal vez muchos de ustedes han visto un pequeño videíto que siempre sale en las redes sociales, ¿no es cierto? Que hace que en una clase llena de alumnos atentos en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia. Los alumnos, sin excepción, sea de la escuela primaria o universitarios, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entre en la clase por la puerta tras pasearse por detrás de él, sale por la otra. ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? ¿Qué despertará? Pues despierta simplemente curiosidad, colegas, ¿no? Eso es lo que señala este autor. Como habíamos señalado anteriormente, ¿no? La curiosidad es uno de los ingredientes básicos de la emoción, ¿ya? La curiosidad también, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción, la curiosidad. Bueno, entonces vamos a también distinguir acerca de las diferentes clases, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? La curiosidad enciende la emoción, ¿ya? La curiosidad abre ventanas de la atención y en base a eso se van creando los conocimientos. Entonces existen dos tipos de curiosidad para amor, ¿ya? Dentro de ello tenemos la curiosidad perceptual diversificada, que consiste en, ¿no?, que lleva a salir del aburrimiento el aislamiento. Es algo que les divierte, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos encontramos tal vez aburridos o cansados y sucede algo inesperado que tal vez nos despierta el sueño cuando estábamos por dormir, entonces ya nos saca del aburrimiento, ¿no? Y la curiosidad epistémico específico, ¿no? Consiste en la búsqueda específica del conocimiento o saber o querer aclarar algo concreto. Entonces esto sucede mayormente por la necesidad, cuando nosotros queremos tal vez resolver un problema o nos encontramos en búsqueda de una información relevante, ¿ya? Bueno, este autor también señala, ¿no?, cuando un niño manifiesta curiosidad, ¿qué le sucede al niño? O sea, ¿qué sucede cuando el niño manifiesta curiosidad, no? Reacciona, dice, de un modo positivo, ¿ya? Muestra una necesidad o un deseo de saber más, no se siente cansado, ¿no? Explora espontáneamente, busca y husmea a su alrededor. Está con ganas de seguir aprendiendo de saber más, de indagar más, ¿no? Y con todo lo que se encuentra a su alrededor también. Y persiste en la exploración, ¿no? Dispuesto a explorar todo lo que le rodea. Entonces dentro de ello también este autor nos señala las estrategias para ascender la curiosidad. Dentro de ello tenemos 10 estrategias, ¿ya? Uno dice comenzar con una clase provocador. Puede ser una frase o un dibujo, algo que les llame la atención, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando un día yo quería enseñar la letra G y tenía una alumna de un vecinito que tenía un gato. Yo le dije, me va a traer su gato. Y trajo a su gatito y todos bien entusiasmados, ¿no? Lo acariciaban, le describían de diferente. Juro, ay, mira qué cariñoso tu gato. Y el gato no era, o sea, arisco, ¿no? Se dejaba acariciar con los niños. Entonces ya tal vez eso también se podría considerar como una clase, ¿no? Que estaba provocándose, o sea, causando más emoción. Entonces presentar un problema cotidiano, ¿no? De todas sus vivencias que están sucediendo en la actualidad, ya sea local, nacional o hasta incluso internacional, si son dependiendo también de la edad de los niños, ¿no? Crear una atmósfera para el diálogo, ¿no? Siempre estar en constante diálogo, escuchar a su semejante. Dar tiempo para que el estudiante desarrolle un argumento. Muchas veces lo coartamos, ¿no? Dejamos que el niño mismo argumente cuando una vez tal vez quiere dar su punto de vista al haber finalizado tal vez, ¿no? La lectura de un texto. Incentivar al estudiante a que sea él quien plantea el problema. No solo el maestro, también él puede plantear problemas, ¿no? Introducir en clase elementos que impliquen incongruencia, novedad y sorpresa, ¿no? Como también hace rato les había mencionado, ¿no? Algo novedoso, sorpresa, que salir de esa rutina diaria, ¿no? Del aprendizaje dentro de las cuatro paredes. Elementos adecuados sin provocar ansiedad, ¿ya? Clase con participación activa de los estudiantes. Reforzar el mérito y el aplauso ante una buena pregunta o resolución. Y eso hace que también más al niño, ¿no? Lo incentiva a seguir participando. Modular, pero no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte del estudiante. La ventana del conocimiento. Atención. Bueno, como, ¿qué entendemos por atención? Ya hace rato habíamos señalado, ¿no? Que la atención es, se considera, ¿no? Como una ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende y se memoriza, ¿ya? Entonces, la neurociencia nos enseña, ¿no? Que la atención no es única, sino que hay diferentes atenciones. Dentro de ello tenemos las atenciones diferentes, ¿ya? Que son procesos cerebrales diferentes, ¿no? Y atención base también, ¿no? Que cuando estamos despiertos nos permite estar alertas también, ¿no? O vigilantes, también la atención orientativa, ejecutiva, que nosotros, ¿no? Lo que prestamos la atención al maestro durante la clase, ¿no? Y también la atención inconsistente virtual, ¿no? La que sucede hoy en día. Y dentro de ello, la atención se considera, ¿no? Que es el mecanismo cerebral que se requiere para ser conscientes de algo. Aprender y memorizar, ¿no? Entonces, requisito fundamental, ¿no? ¿Cuál es el requisito fundamental para el maestro, no? La capacidad de captar la atención de los estudiantes. Esa capacidad es lo que debemos nosotros como maestros tener, ¿ya? Distinguiendo y clasificando. Aprender. Bueno, cuando se nace, aprender es el primer mecanismo cerebral, ¿no? Que se pone en marcha para aceptarse en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, para aprender hay que estar en contacto permanente con el mundo, ¿no? Vivir la sensorialidad del mundo y tocarla, ¿no? Entonces, este autor señala, ¿no? Que aprender es innato. Aprender es intrínseco. Proceso consustancial. Dentro de ello también existe aprendizaje explícito. Aprendizaje implícito. Aprender mediante el juego. Placer. Capaz de sobrevivir, ¿no? Estar en contacto permanente con el mundo. Guardando lo aprendido. Bueno, vamos a hacer, hablar acerca, nosotros cuando aprendemos, ¿dónde guardamos lo aprendido? En la memoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué será la memoria? Ya, la memoria es el proceso por el que nosotros retenemos lo aprendido a lo largo del tiempo. Vehículo por el que se transmiten los conocimientos y se crea cultura. Evocar lo aprendido, ¿no? Dentro de ello tenemos dos tipos de memoria, ¿ya? Que serían las memorias conscientes y las memorias inconscientes, ¿no? Dentro de las memorias conscientes se refieren a hechos o sucesos ocurridos que debemos, podemos evocar, ¿ya? Y, bueno, contar con, dentro de ellos se encuentran, ¿no? Las memorias declarativas, ¿ya? Dentro de las memorias declarativas tenemos también las memorias a largo, a corto plazo, ¿no? Lo que solo puede ser un diálogo con el vecino que no nos va a durar para toda nuestra vida, ¿no es cierto? Que tal vez no es algo relevante, ¿no? Y las memorias, las memorias icónicas decaen y se pierden. Esto tal vez ya por la edad mismo que pasa o también desde nuestra niñez. Si nosotros, por ejemplo, matemáticas, mi hijo me dice, mamá, ayúdeme, pero ya yo de colegio ya no me acuerdo. Entonces poco a poco van desapareciendo esos conocimientos, ¿no? Y las memorias a largo plazo es para toda la vida. Por ejemplo, el idioma tal vez, ¿no? Es desde que nacemos y ya estamos aprendiendo hasta la muerte, ¿no? Y la memoria del trabajo, ¿no? Dentro de esto permite hilar los conceptos, ¿no? Razonar, pensar, ¿ya? Y las memorias inconscientes, dice ahí modo verbal, ¿no? Memorias no declarativas, aquí se evocan sin palabras, ¿ya? Entonces podemos decir que son expresados de modo no verbal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al aprender a manejar una bicicleta no estoy utilizando el habla, ¿no es cierto? A batir tal vez el huevo o el aprender a tocar un instrumento, en fin, actividades de nuestro diario vivir que no utilizamos el lenguaje. Ya, entonces, un aprendizaje que viene ligado a un acontecimiento emocional, ya tiene tanta fuerza, dice, ¿no? Este autor para ser guardado en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ahí tenemos también, como habíamos mencionado, ¿no? Memorias de corto, largo plazo, icónicas, en fin. Bien, individualidad y funciones complejas. Bueno, este autor también nos señala que en la escuela no solo se aprende a leer y escribir y hacer cálculos de matemáticas, sino a convivir también, ¿no? A vivir en sociedad y adquirir los aprendizajes que permitan posteriormente una buena adaptación social, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no? Se dice que la función de la escuela no solo es instructiva, sino también educativa, ¿no? Entonces, aprender, memorizar y relacionarse con los demás es adquirir, ¿no? Esa capacidad y habilidades, ¿no? Que sirvan tanto dentro y fuera de la escuela. Bueno, también vamos a hablar ahora de la función compleja desarrollada por el cerebro humano. Bueno, como habíamos señalado anteriormente, aquí vamos a hablar acerca de la individualidad y funciones sociales complejas y a conocimiento abstracto, ¿no? Entonces, bueno, como podemos señalar, de modo más formal, ¿no? Estas funciones complejas se han definido como aquellas capacidades, ¿no? Que permiten a una persona a llevar a cabo con éxito una conducta con un propósito determinado, ¿ya? En ello, estas funciones se expresan en, ahí lo señalan, en planificar y perseguir un objetivo concreto, ¿ya? Esto lleva implícito, ¿no? El desarrollo de conductas en las que participan el control emocional, la aceptación de valores y el respeto de las normas, ¿ya? Y en definitiva, pues, realizar con éxito una conducta social correcta, ¿ya? Y como acabamos de mencionar, ¿no? Los niños aprenden en los primeros años en el entorno familiar y desde luego, ¿no? Después ya en el colegio y así sucesivamente. Entonces, como hay este subtítulo señaló, la función del cerebro es muy compleja, ¿ya? Entonces, este autor, por ejemplo, da, comparte, ¿no? Una experiencia en donde, que había compartido también, ¿no? Con otro colega, en donde el maestro en su aula les había indicado a sus estudiantes, ¿no? Primero puso un puñado de dulces y les dice, mira, mis estimados estudiantes, yo voy a salir a... Este dulce es para ustedes, le dicen, ¿no? Pero yo voy a salir un momento afuera y cuando yo me salga afuera pueden alzarse un dulce, les dice. Y los que me esperan, cuando yo retorne a esos niños que me esperan, les va a tocar a dos dulces, ¿no? Entonces, indicando eso, el maestro sale afuera. Y muchos niños no pueden aguantarse de esa ansiedad, ¿no es cierto? Ya un porcentaje de estudiantes logran alzarse a un dulce y empiezan a chupar. Entonces, retorna el maestro y hay estudiantes que sí han esperado a su maestro porque sabían que les iba a tocar más dulces. Retorna el maestro y les da dos dulces, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto?, dice este autor, ¿no? Que los estudiantes que no han podido esperar, no se han podido aguantar, ¿no? Querían más rápido, lo más antes posible el caramelo. Entonces, al llegar a ser adultos son, dice, más impulsivos, ya que no pueden controlar su ira. Y los niños que han esperado a su maestro, han perseverado pacientemente, han esperado. Entonces, esas personas en lo futuro son más tranquilos, no saben controlar su ira. Porque la persona en sí, nosotros, dice, como persona, tenemos un 25% de criminalidad. Y muchas veces esa criminalidad que tenemos en nosotros, los seres humanos, no lo podemos controlar. Y es por eso que suceden los asesinatos, las violencias, en fin. Entonces, por eso la función del cerebro es muy compleja. Repitiendo y equivocándose. Bueno, aprender atención, ¿no? Crear conocimiento, enseñar y aprender mejor, dice, ¿no? Construir conocimientos y memorizarlo, ¿no? Repetición constante. No, bueno, ustedes, cuando nosotros mencionamos al comienzo a la jirafa, ¿no? Ahí habíamos pensado que ese evento producido por una sola vez, habíamos considerado que los estudiantes podrían recordarse tal vez para toda su vida, ¿no? Pero no es así, ¿ya? Para que de verdad exista un recuerdo, deben, dice, repetirse muchas veces, ¿no? Entonces, el cerebro, dice aquí, necesita, pues, de repetición, ¿ya? De todo aquello que se tiene que aprender y recordar, ¿ya? Y de modo importante, no solo con la repetición se podrá memorizar, ¿ya? Y, bueno, pues, entonces, muchas veces nosotros como adultos, tal vez el niño cuando está aprendiendo a comer, para que no ensucie, lo estamos dando en la boca, ¿no? Entonces, el niño de alguna forma nos quita la cuchara y quiere aprender por sí solo. Entonces, eso es, ¿no? El niño debe aprender equivocándose, ¿no? Entonces, el equivocarse, dice, que es parte del proceso de aprendizaje, ¿ya? Bueno, optimizando las actividades educativas, ¿ya? Por ejemplo, este autor también hace referencia de que el sueño es necesario para la consolidación de la memoria, nos señalan, ¿no? Entonces, bueno, la actividad del ser humano durante el día se sucede con el sueño durante el sueño. Esto es importante, ¿no? Tomar en cuenta en los periodos tempranos de enseñanza, sobre todo en los primeros años de escolaridad, ¿no? Pues el sueño de los niños es esencial, ¿ya? Desempeñan un papel destacado que se debe conocer, ¿no? En los colegios, en las guarderías y en todas las instituciones educativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hace referencia, ¿no? Que el recién nacido regularmente duerme de 14 a 16 horas, ¿ya? Y el niño ya de un año duerme de 11 a 12 horas y con una siesta también en el día, ¿no? De 2 a 3 horas. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando, colegas? Sí, ahora sí. Sí, se escucha bien. Ya, ya. Bueno, como habíamos dicho, ¿no es cierto? El recién nacido regularmente debe dormir, dice, de 14 a 16 horas, ¿ya? Y el niño de 11 a 12 horas y con una siesta de 2 a 3 horas. Y el niño de 3 horas ya regularmente va a dormir 10 horas y ya con una siesta de 1 hora. Y de 4 a 6 años ya va a dormir de 10 a 8 horas, pero ya no van a hacer siestas, ¿no? Entonces, la reducción o la pérdida de sueño de 1 a 2 horas, dice que produce efectos sobre la velocidad a la que pueden, ¿no? Procesar una determinada información los estudiantes. Entonces, vuelvo a recalcar, ¿no? El sueño es necesario para la consolidación de la memoria, ¿ya? También para mantener, ¿no? Los niveles de atención sostenida durante la clase, ¿ya? Por tanto, un sueño profundo y durante el tiempo necesario por la noche es muy importante, ¿ya? Para la memorización y la evocación de todo aquello que se aprende, ¿ya? Entonces, las personas tienen, dice, un determinado cronotipo. Entonces, ¿a qué hace referencia los cronotipos? No se refiere a tiempos diferentes de acostarse, ya a eso se refieren los cronotipos. Como ahí el subtítulo lo señala, ¿no? De las alondras y lechuzas. Entonces, se habla de cronotipos lechuzas cuando el sueño, pues, ¿no? Inicia tarde o retrasado. Y cuando hablamos del cronotipo de alondra, cuando el sueño inicia temprano o pronto, ¿no? Entonces, esto también puede variar, ¿no? De acuerdo a la geografía, a la cultura del niño, ¿no? A la del país donde también viven los niños. Puede que también, si dormimos muy tarde, no vamos a aprovechar. Nuestro cerebro no va a estar capacitado o capaz de adquirir un nuevo conocimiento en la escuela, ¿no? Pero también, como señalé anteriormente, de acuerdo a su geografía o cultura, hay niños que pueden dormir muy tarde y también levantarse muy tarde para asistir a la escuela tarde. O también descansar muy temprano y también asistir a sus clases muy temprano, ¿no? Entonces, esto varía de acuerdo a la geografía. Neuromitos. ¿Qué serán los neuromitos? Ya puede que también esto entre en el examen, ¿no? Los neuromitos son, dice, escasos conocimientos sobre la materia, ¿no? Sobre todo, de cómo funciona nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, mitos, ¿qué significa? Hechos no reales. Neuromitos, conocemos destruyéndolo falso, ¿no? Programas informáticas. Falsas concepciones de enseñanza no poseen preparación para evaluar y criticar. O sea, ¿no? Hoy, ¿qué no podemos encontrar? Sobre todo también en las redes sociales, ¿no? Hay infinidad de programas, ¿no? Que se venden. Una parte de ellos contienen falsas concepciones, podemos señalar, ¿no? De enseñanza ya debido a un conocimiento real de los datos de cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, aquí el problema básico reside en que muchos maestros estamos, pues nos encontramos, ¿no? Deseosos de poder, tal vez, implementar una estrategia metodológica innovadora, tal vez. Y tal vez, pero por desconocer que si realmente esas estrategias son verídicas o no. Entonces, no podemos, pues, afirmar mientras no exista un estudio que se haya comprobado, ¿no? Entonces, este autor, por ejemplo, da ejemplos, ¿no? Es sobre el funcionamiento del cerebro izquierdo y derecho, ¿no? Se ha creado, dice, ¿no? Una idea equivocada. El mito de que hay dos cerebros, ¿no? Que trabajan de modo independiente. No hay, dice, ¿no? Este autor, este cerebro izquierdo y cerebro derecho. Si no, ambos hemisferios cumplen una función conjunta, ¿ya? O sea, trabajan de forma coordinada, como acabamos de decir, ¿no? También, ¿no? Otros autores señalan que hay niños que aprenden de diferente forma. Hay niños auditivos, visuales, y de acuerdo a eso, demuestran sus talentos, señala, ¿no? Pero no se ha comprobado hasta hoy en día, ¿no? Por eso le llama neuromitos, ¿ya? Entonces, también, por ejemplo, el aprendizaje de las lenguas. Que muchos autores sostenían que primero se debe aprender una lengua y después la segunda lengua. Que es totalmente también falso, señala este autor, ¿no? Si no, el aprender dos lenguas al mismo tiempo es mucho más ventajoso de que va a ir aprendiendo una sola lengua. Y los que, por ejemplo, somos bilingües, ¿no? Sobre todo del occidente, hemos ido aprendiendo, ¿no? Dos lenguas a la vez. Cosa de que somos, no nos dificultó. O más al contrario, tenemos, dice, esas personas bilingües pueden aprender una tercera o cuarta lengua. Pueden aprender con más facilidad a lo que un niño solo sabe hablar una lengua, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia los neuromitos, ¿no? Escasos conocimientos sobre la materia. Hechos no reales, ¿ya? ¿Qué es rendimiento mental? A ver, rendimiento mental, dice que uno es ser capaz de sostener un determinado ritmo de aprendizaje y memoria con eficiencia. Ya, entonces, cualquier institución o centro de enseñanza está marcado por una disciplina de trabajo a las que se espera, ¿no? Que se ajusten los estudiantes de modo que un alumno no solo ha de tener la capacidad de aprender y memorizar correctamente, sino también ha de ser capaz de rendir, ¿no? Bueno, es decir, que lleva, pues, ¿no? Este proceso de modo continuado, ya, durante un cierto tiempo, además de ser productivo y eficiente, ¿no? Aquí el rendimiento mental requiere al menos tres procesos cognitivos, ¿ya? Que bien pudieran ser su base cerebral. Uno que es la atención, la memoria del trabajo y las funciones ejecutivas. Despertando a lo nuevo, Internet. Bueno, ¿qué podemos, qué opinión da acerca del Internet este autor, ya? Internet dice que es una evolución cultural, ya, una revolución que puede facilitar de gran medida los procesos de aprendizaje en memoria y adquisición de nuevos conocimientos, ¿ya? Entonces, ante esta situación hay dos vertientes, dice, ¿no? El lado negativo y el lado positivo. Bueno, entonces, ¿no? Este autor sostiene, ¿no? Que con el nacimiento en las redes sociales, en el mundo social, ha cambiado, pues, ¿no? De una forma considerable y revolucionaria, podemos decirlo, ¿no? Antes de esta situación, como hemos mencionado, las dos vertientes, el lado negativo, dice, ¿no? Se refiere al aumento en el número de niños, ¿no? Que padecen trastornos, ya, de déficit de atención e imperactividad en el colegio. Y eso es lo que actualmente, pues, ¿no? Los niños están cegados en el celular, en las redes sociales. Al quitarle el celular, cuando está jugando, es como quitarle el vaso de agua, ¿no es cierto? Entonces, y el lado positivo de este autor sostiene que el Internet no produce ningún daño y que incluso podría ser beneficioso, dice, ¿no? Para el cerebro y en su adaptación a los nuevos tiempos. Entonces, Francisco Mora plantea esta importante interrogante, ¿ya? ¿Podría el Internet y su casi instantánea accesibilidad al conocimiento producir un recabrileado cerebral que nos lleve a una nueva manera de aprender, de manejar nuestras memorias, pensamientos y emociones? Entonces, ¿todo esto está haciendo un bien o un daño al cerebro? También se pregunta eso, Francisco Mora. Bueno, lo cierto es que prestigiosos foros internacionales, ¿no? En las que se ve, han señalado, ¿no? Que estas nuevas tecnologías pueden producir un daño en el cerebro de los niños. Ya puede, pues es cierto, ¿no? Que navegar en Internet necesita, ¿no? De un poco de atención muy corto y siempre cambiante, ¿no? Este supervisado por un adulto y hay que enseñar siempre al niño a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo de las redes sociales. Evaluando a quienes tienen dificultades. Bueno, como habíamos señalado, con las nuevas tecnologías también, la enseñanza cara a cara y la tutorización ya es el procedimiento efectivo para el aprendizaje donde el maestro, ¿no? Es capaz de detectar o instruir síndromes, ¿no? Lesiones cerebrales o enfermedades que repercuten, ¿no? En un déficit del niño para aprender y memorizar y educarse, ¿no? De modo normal, ¿ya? Entonces, bueno, ¿no? Mora nos plantea que la neuroeducación pretende ser una avanzadilla, ¿ya? En el colegio capaz, ¿no? De detectar de forma temprana, como habíamos señalado anteriormente, ¿no? ¿Quiénes son estos niños y cuáles son sus problemas reales de adaptación al ritmo del resto de sus compañeros, ¿no? Que para que puedan, pues, ¿no? Beneficiarse con una intervención oportuna, ¿ya? De manera temprana y así poder atender esas necesidades, ¿no? Para un tratamiento adecuado. Incluso puedes llegar a ser psicológico, ¿no? Pero no farmacológico, ¿ya? Que es muy diferente a lo psicológico que lo farmacológico. Dentro de ello podemos, por ejemplo, en los niños se puede detectar la ansiedad, ¿ya? ¿En qué consiste la ansiedad? Por ejemplo, en no interpretar bien las relaciones emocionales de los demás. Reaccionan con miedo, lo que entorpece su proceso educativo. Ya también la dislexia, por ejemplo, ¿no? Dificultad en la lectura que interfiere en la escritura que enlentece, ¿no? Su rendimiento mental. También la descalculia. Dificultad, ¿no? La capacidad de aprender las matemáticas y los cálculos. Y el autismo, ¿no? Problemas en su capacidad de captar las atenciones o el estado emocional de los demás. Bueno, ahora tenemos las ciencias y humanidades formando el pensamiento crítico y creativo. Ya, bueno, para construir, ¿no? El mundo en que vivimos, un mundo mejor para todos, es necesario el pensamiento crítico. Ya, analítico y creativo. Este es el camino hacia la verdad que nos permitirá vivir mejor. Ya, entonces, bueno, pues, ¿no? La neurodificación, por tanto, ya sería un marco donde se colocarían, pues, ¿no? Todos los conocimientos sobre el cerebro y de cómo éste interactúa, ya, con el medio que los rodea, dentro del proceso de su enseñanza y aprendizaje, ¿no? Dentro de ello podemos también resaltar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Ya, por ejemplo, el pensamiento crítico reflexiona, ¿no? De los hechos observados, utilizando el método científico, método que, aplicados con rigor y escrutinio, permite elaborar una hipótesis basada en realizar experimentos conducentes, ya, a comprobarlas o rechazarlas. Y el pensamiento creativo es aquel que se pone en marcha cuando, tras comenzar a trabajar con un problema, persiguiéndolo, crítica y científicamente se llega a la convicción de no poder continuar al no encontrar vías posibles por las que alcanzar una solución definitiva, ¿no? Bueno, como habíamos señalado anteriormente, en conclusión podemos decirlo que, bueno, como dijimos, ¿no? La neuroeducación, por tanto, sería un marco donde se colocarían todos los conocimientos sobre el cerebro y de cómo éste interactúa con el medio que los rodea en su vertiente específica de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, en resumen, lo que podemos decir, ¿no? Las páginas de este libro, mis estimados coleguitas, son una reflexión, ya, sobre cómo enseñar y aprender mejor, y, bueno, en síntesis de sobre cómo educar mejor a los estudiantes, ya. Eso sería, en cuanto al texto, mis estimados coleguitas, la verdad, un texto muy amplio. Ya no sé si quieren compartir algo, también pueden hacer preguntas, mis estimados colegas, estamos para responder. ¿Alguien tal vez que quiera hacer una pregunta, colegas? La verdad, un texto muy importante. Sobre los simulacros, colegas, no se preocupen, ya, mañana lo van a realizar netamente. Hay un horario, si no me equivoco, creo que es con inicial por la tarde, ¿no? Lo dicen Graciel, y los simulacros con el nivel primario están en el horario de la mañana. Ya de todo lo que estamos en este momento hablando, y el simulacro, netamente simulacro, va a ser. Hoy avanzamos el contenido, y mañana se da el simulacro para ver si hemos captado algo de lo que se ha hablado hoy. ¿Alguien que quiera participar, mis estimados colegas? Tal vez alguna pregunta, si no para despedirnos. Sí, sí, cómo está, buenas noches. Le quería decir que nos facilite también las dispositivas de lo que he expuesto hoy, y también de la TAICA, le escuché, por favor, si se podría mandar, para si nos facilita para imprimir. No se preocupe, colega, cuando se ha inscrito usted, ya ayer y también en la mañana, se está pasando en el grupo mismo de WhatsApp, ya las diapositivas. Sí, en la diapositiva, sí, le he encontrado de Miguel Ángel, evaluar con el corazón, pero no he visto las otras, por eso le pregunto. No se preocupe, colegita, ¿cuándo se ha incorporado usted al grupo? Ayer, anteayer, creo, ayer, anteayer. Revisa, a ver, colega, están todas las diapositivas, ya ustedes pueden descargarlo. Y hay muchos colegas. No, está en el WhatsApp, está en el WhatsApp, mira, ahorita estoy revisando y está ahí, mira, tema tres, Miguel Ángel Santos, evaluar con el corazón, ¿no ve? Y hoy, mira, tema cuatro, dice Francisco Mura, neuroeducación también está ahí, ¿no? Y mañana va a ser psicología del desarrollo y ya pasábamos a estar con el compendio ya inicial también que va a darlo mi persona. Y los simulacros van a ser al día siguiente. Hoy se da el tema y a la mañana siguiente ya los simulacros que va a estar a cargo de la Lisen Graciel, ¿ya? La palabra, dígame, yo también eso mismo estuve diciendo no porque de nuevo que reenvié los temas que hemos desarrollado los anteriores porque ayer nomás me he incluido a este grupo, entonces no tengo. Por favor, les ruego. Si no se preocupe el tema uno y dos, por favor. Revisen, coleguitas, ajá, revisen, está en el WhatsApp, está en el WhatsApp para descargarlo. Buenas noches. Lisen, en el WhatsApp revisé, yo ayer me incluí al grupo y revisé en el WhatsApp, dicen, no hay el tema uno y el tema dos, solo enviaron los libros, pero no están las diapositivas. Por favor, si nos pueden volver a enviar el tema uno y dos. Sí, licenciada, el problema es que ayer recién nos han aceptado en el grupo, en el WhatsApp, entonces me imagino que están mandados con anterioridad y por eso es que no tenemos esos mensajes. ¿Qué está, coleguita? A ver, revisen ahorita, yo estoy revisando y está ahí, mira, tema uno inicial, aportes de la teoría de Vygotsky, ahí está, después tema dos y la taica. Hoy lo han enviado, coleguitas. A ver, deslícenlo en la parte de arriba, a las 4 y 44 lo han enviado, colegas. Está en el WhatsApp y también lo van a poder encontrar en la plataforma, pero de la plataforma no se puede descargar. Dicen, lo que dice usted es el libro que enviaron, pero no son las diapositivas, son los libros que enviaron. Sí, licenciada, son los libros, no hay diapositivas, los libros son. Las diapositivas están en la plataforma. Ah, ya, ya. A través del Programa Nacional de Telecomunicaciones e Inclusión Social. Vamos. Ya. Muy buenas noches, dice. He estado escuchando las opiniones de las participantes, de las docentes, entonces, no se preocupen que se va a mandar lo que es al grupo cerrado, donde se están enviando los links, todas las diapositivas del 1 al 7. Se les va a estar enviando lo que son de las 7 bibliografías, no se preocupen por eso. Buenas noches, por favor. Dice, una consulta, mañana en las clases, ¿de qué se va a tratar lo que es en la tarde? Por favor, lo que es de 2 a 3. Mañana de 2 a 3. Ah, tenemos el simulacro de este tema, de lo que es neuroeducación. Y más tarde, tenemos el tema de psicología del desarrollo. Hola. Ok, gracias. Ya. Perdón, una consulta. El tema de hoy de las 2 de la tarde, ¿de qué trato? No pude asistir. Hicimos el simulacro del tema de ayer que se disertó, lo que es evaluar con el corazón. Sí. Gracias. Buenas noches, Liz. Vamos a pasar ya nomás lo que nos dijo esta noche a las 8, por favor. No, hoy a las noches tienen lo que es normativa general o específica. Me imagino que ya le mandaron a sus grupos, al grupo lo que es para este taller. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, entonces, mañana estaríamos a las 2 de la tarde hasta las 3 para poder hacer el simulacro de este tema, ¿ya? Para hacer una retroalimentación también de acuerdo a lo avanzado hoy y mañana. A ver, aquí hay una consulta sobre los neuromitos. Los neuromitos, muy bien, creo que la licenciada ya se fue, pero de todos modos, mañana los vamos a… Lice, si quieren profundizar más sobre los neuromitos, ahí hemos hablado, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir. Como les había dicho muchos maestros, nosotros, por ejemplo, acudimos, ¿no? A ciertos programas con la idea de querernos superar, pero no es nomás creer este autor, eso es lo que nos señalan, ¿no? En ciertas predicciones o afirmaciones que también hacen ciertos autores. Entonces, los neuromitos son escasos conocimientos sobre la materia, ¿ya? De cómo funciona el cerebro. Eso es los neuromitos, ¿no? Que proviene de mitos, hechos no reales, ¿ya? Y los neuromitos conocemos destruyendo los halls, ¿no? Como les había dado un ejemplo. Por ejemplo, el funcionamiento del cerebro. Muchos autores afirman que el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro tienen diferentes funciones, pero sin embargo, no es así. Si no, funcionan interactuando ambos. También sobre la lengua, por ejemplo, que para aprender una segunda lengua, primeramente deberías aprender una lengua. Primero, sí o sí, pero sin embargo, tampoco es cierto, es falso, ¿no es cierto? Cosa de que el estudiante va a ser más beneficiado al aprender al mismo tiempo las dos lenguas, ¿no? Entonces, son aportes que no han sido comprobados, que tienen escasos conocimientos, ¿ya? Sobre la materia de cómo funciona el cerebro. Esos son los neuromitos, ¿ya? ¿Se entendió, colegas? Sí, gracias. Gracias. Ya, muy bien. Con esto creo que terminamos. Muchas gracias, licenciada Jessica. Yo creo que usted vuelve lo que es con el tema de compendio formativo el día jueves, ¿no? Con iniciar. Sí, el jueves. Mañana con primaria, con este mismo tema también. Estaríamos conmigo viéndonos el día jueves. Bueno, mis estimados coleguitas, que tengan un descanso reparador. Nos vemos conmigo el día jueves, ¿ya? Licenciada, disculpe, buenas noches. Entonces, yo acabo de ingresar porque recién me he inscrito hoy en la tarde, ¿ya? Y entonces, como le pidió la anterior colega, que si podía reenviar todo lo que han enviado, por favor, porque yo no tengo nada. Como le digo, yo recién me he inscrito y es mi primera clase y participación, ¿no? Por favor, le ruego. Ya, Liz, está bien. Vamos a estar enviando entonces, ¿ya? Ya, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, que tengan un buen descanso. Hasta mañana. Hasta mañana.